Música ¡Prepárate! ¡Ven a seguir el Choque! ¡Prepárate! ¡Quién,ists! ¡Venga! ¿Qué ha pasado? ¡Viva todos, a hacer una y otra! ¡Los días! ¡Estamos en medio de un plazo! ¡Y hoy yo os enseñé unos cuadros de BTS! ¡Y ese uno estaba! ¡Pero os voy a enseñar los códigos! sino que os enseñé uno para que supieseis un poco de qué va en la historia, para que supieseis si os gustan estos cuadros o no, y este sería uno, el primero, que os ha quitado la Family Friendly y PTC, luego el siguiente sería, muy sencillito que sería, que era el que os enseñé al principio, que es este, my friends, voy a ponerlo aquí porque así no me tenemos que girar el cuello, cien mil grados, entonces el siguiente sería, este tan hermoso, a ver, a ver, dos, cinco, seis, seis, perfecto, oh my god, me asfixio, en fin, y tiene ahí una cabeza detrás, pero bueno, esos detallitos, no se ven a simple vista, decirme en los comentarios, cuál de estos de BTS os ha gustado más, todavía no hemos terminado, no sé, pero cuál sería así, pone, en fin, lo entiendo todo, ¿sabes? ese sería, puta, papá, papá, si, no, oh, otra es, nueve, seis, tres, ocho, cero, aquí, este sería el siguiente, entonces este, ¿quién es este, señor? ¿qué más me gusta aquí? una banana, una banana, oh, la banana, oh, bueno, en fin, quitando esa banana, y volvamos genial, ¿sabes? el siguiente sería, sería este canal hermoso, abu, abu, tres, siete, pues este, yop, jajajaja, pero sí que están en la religión, si quiero ir a la party, la party, no, la party es que estoy poniendo unos cuadros de pete, y sí, esa es la party, a ver, cero, dos, tres, siete, tres, pero si este sería el siguiente, no, me he puesto mal, ¿qué es? ¿qué es? ¿sabes? esto es súper, duper, duper, a ver, no sé ni por cuál íbamos, o sea, voy a poner este, no sé si es el mismo, que el que puse antes, pero bueno, voy a poner este, ¿está bien? está malo, ¡bien! ¡hey! voy a tener el pelo rosa, ok, no, bueno, sí que no el pelo rosa, que como sé, seis, tres, cuatro, siete, eeeh, dos, nueve, a ver, esto sería el siguiente, pero que es que no sé qué me pasó ahí con los cuadros, a ver si les pongo todo mal, ah, es que me faltó un numerito, ya lo entiendo, yo sé entender por qué me la he puesto mal, siete, ocho, aquí, esto sería el siguiente, me muero con este, me muero con este, tiene ahí unos pelos que se les salen, madre mía, a ver, y el último sería, este tan hermoso, a ver, vamos a ver, uno, tres, nueve, nueve, siete, siete, sería el siguiente este, no puedo más, me tronco, ¿sabes? este, me tronco, con este señor, es, yo no puedo estar aquí al día, y estaba, estaba, acá tú, en la calle, que son, que le riezo, pues, adiós, miau, 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 au, 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 Gracias.